Un cambio mecánico de 11 velocidades para gravel por menos de 200 euros. En estos tiempos esto suena a broma, ¿no? Pero no lo es. Lo hemos encontrado en AliExpress y hoy lo vamos a probar, os lo vamos a enseñar aquí. Así que metemos el globo y os lo enseñamos. ¡Vamos! En algunos de los comentarios que nos dejáis vimos que nos pedíais que probásemos los grupos de cambio chinos que podemos encontrar en Internet y, viendo el gran interés, nos pusimos manos a la obra y ahora ya lo tenemos aquí, lo acabamos de recibir, ¿no? Está claro, ¿no? Esto no lo hacemos porque AliExpress no os haya pagado o ZTTO, que es la marca del grupo también, no. Lo hemos comprado con nuestro propio dinero y lo que queremos al final es verlo con nuestros propios ojos y más adelante probarlo y también resolver esa duda, ¿no? Que tenéis muchos de vosotros. Y como os decía, ¿no? Aparte de este vídeo que estamos grabando ahora para mostraros, hacer un first look, un unboxing, ¿no? De este cambio mecánico, luego le vamos a dar mucha más vida, ¿eh? Os lo cuento, ¿eh? Esto que queda aquí entre nosotros y cuando publiquemos los siguientes vídeos os hagáis los sorprendidos, ¿no? Lo que vamos a hacer es transformar una bicicleta de mountain bike de los 90, vieja vieja, que no nos cueste más de 50 euros en una Super Gravel por menos de 500 euros. Así que si no os queréis perder esto, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros al canal, darle a la campanilla para recibir todas las notificaciones y no perderos ningún vídeo de GCN en español. Y ahora sí, vayamos a ver cada uno de los componentes que hemos comprado de Z, TTO, SRX, PRO. El nombre es complicado, ¿eh? Podría ser algo más fácil de decir, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Lo que hemos comprado han sido manetas, cadena, cassette y algo más, algo más, algo más. Sí, y cambio trasero. Como va a ser una bicicleta monoplato y ya va a venir con frenos cantilever y queremos aprovechar también las bielas que lleve, pues las bielas no las hemos comprado. Pero creo que cuando vayamos haciendo el vídeo ya veremos, ¿no? Según la caja de pedalera de la bicicleta y las bielas que lleve, veremos si tenemos que adquirir unas bielas que hemos visto que esta gente de Z, TTO, también tiene algunas bien baratas. Y ahora sí, va, empecemos y vayamos viendo paso por paso todos los componentes, todo lo que tenemos aquí. Empecemos por el packaging. Bueno, al final, por menos de 200 euros no esperas, ¿no? Una presentación que sea súper lujosa, con paquetes bonitos. Viene, pues, muy, muy sobria. Ya veis, plástico, cartrón y aquí dentro es donde nos viene todo. Va, vamos a abrirlo. Bueno, pues ya lo tenemos todo aquí encima de la mesa. Algo que me ha llamado la atención, ¿no? Que al desempaquetar todo no viene con manual de instrucciones. Vale, es algo normal, ¿no? A día de hoy ya con el internet y todo, pero siempre se agradece tener el manual en papel para consultarlo al momento y no estar ahí con el móvil o con el portátil. Pero bueno, empecemos por las manetas, ¿no? ¿Os parecen? A primera vista me recuerdan una maneta pequeña, ¿no? Vendría a ser algo muy parecido a una Ultegra o una 105. Incluso al SRAM mecánico antiguo, ¿no? Sí que tenía bastante pinta un SRAM Apex, ¿no? Mecánico. Ahora hace mucho tiempo que no tengo uno en mis manos y no os lo puedo decir 100%, pero también, ¿eh? Se ven que, ¿no? Que son unas manetas bastante ergonómicas, que se adaptan muy bien a la mano. Lo bueno que tienen, ¿eh? Otro punto a favor aquí de estas manetas es que tienen un tornillo para poder regular el alcance, ¿no? Al freno, a la maneta de freno y así, si tenemos la mano más grande o más pequeña, poder llegar perfectamente. Luego también, ¿no? Ya que hemos sacado aquí la goma, la goma se ve también bastante buena, ¿eh? De bastante buena calidad, una goma con bastante grip, por lo que vemos aquí, ¿eh? En el estudio, luego ya lo probaremos, pero tiene un buen tacto, tiene un buen feeling, ¿eh? Y luego se adapta bien, vuelve a coger la forma, que eso es importante siempre, ¿no? Estas gomas, cuando las sacamos, ponemos, cogen un poco de... Se deforman un poco y esta, de momento, bien. Por lo que hace a las palancas, ¿no? Las vemos. Son unas manetas que están hechas para gravel, entonces, los manillas de gravel tienen bastante flair y lo que se suele hacer es que las palancas tengan un poco de abertura hacia fuera para que cuando vas cogido de abajo puedas llegar también a las palancas, ¿no? Del freno y del cambio. Y lo vemos, ¿no? ¿Lo veis? Se ve bien, ¿sí, no? Que tienen un poquito de abertura, según como lo montes. A lo mejor desde esa perspectiva no se ve tan bien. Luego, hablando de las palancas, ¿no? Bastante largas también para poder llegar en distintas posiciones en el manillar y, como os he dicho, es un monoplato, entonces el único que cambia es la maneta de la derecha, ¿no? Para cambiar piñones y aquí vendría a ser el sistema de RAM mecánico, el sistema antiguo de RAM, que era un toque para bajar piñón, dos toques para subir. Sí que he estado antes trasteando y probando y me parece como que para subir tiene mucho recorrido, ¿no? Y a mí no me gusta tanto, ¿no? Preferiría que fuese un recorrido más corto, pero para gustos colores, ¿no? Lo que sí que la izquierda tiene un poquito de juego lateral, pero bueno, es normal, ¿no? O no, no lo sé. Lo probaremos. Luego, material. Cuando os coges notas, ¿eh? Que son un pelín pesadas, pero tampoco tanto, ¿eh? Vamos a pesarlas. Están hechas de acero, de aleación, ponía. Lo hemos visto bien por aquí. Parece acero. No lo sabemos, pero parece. Y vamos a ver el peso. Eso, eso que tanto os gusta a nuestros seguidores. Para compararlo, ¿no? Unas Shimano GRX de Gravel pesan unos 286 gramos cada una y las SRAM Apex se van a los 340 gramos cada maneta, si no estoy equivocado. Vamos a ver estas, lo que pesan. Pues la báscula me ha demostrado que estaba muy equivocado, que mis sensaciones no están bien equilibradas. Oye, pesan 225 gramos la derecha y la izquierda 196 gramos. Son mucho más ligeras que las de Shimano o las de SRAM, ¿no? Vayamos a ver ahora el cambio trasero, que antes he dicho que era ZTTO y disculpadme, ¿eh? Pues no, es el grupo de cambio es Sensa. ZTTO creo que es la distribuidora y el que hace tanto la piñonera como la cadena. Así que ya sabéis, es el Sensa SRX PRO. A primera vista, lo que vemos, un cambio muy robusto, ¿no? Muy fuerte, se ve compacto, se ve que no tiene ninguna flexión, ninguna debilidad, ni nada. Por el estilo, ¿no? Es un cambio mecánico, 11 velocidades. Vemos también, ¿no? Como tiene una pata bastante larga, porque estos cambios, según la web, admiten coronas de hasta 52 dientes, ¿no? Y en comparación a un Apex, a un SRAM Apex, o a un Shimano GRX, los cuales solo admiten 42 dientes de corona más grande, la piñonera, en el cassette, la verdad que es una diferencia abismal. De estética, a primera vista, también os diría, que me recuerda al SRAM Apex, ¿no? El sistema que tiene. Luego sí que, si empezamos a mirar, ¿no? Con más detalles, ves que algunos acabados, ¿no? Pues tienes algunas pequeñas imperfecciones, ¿no? En estas zonas donde se corta, donde se acaba de pulir, le faltan, ¿no? Bueno, con algunos detallitos, pero nada. También está hecho de acero, se nota que es compacto, que es fuerte, y no sé, ahora tengo ya ganas de probarlo, A ver si la funcionalidad del cambio, qué tal funciona, qué tal va, a ver, y vayamos a ver ahora el peso, ¿no? El peso del SRAM Apex son 314 gramos, y el del GRX son aproximadamente unos 267 gramos, para saber lo que pesa esto. 336 gramos, aquí sí que pesa un poquito más, pero es un peso muy competitivo, al final son muy pocos gramos de diferencia, ¿eh? También vemos, ¿no? Cómo lleva todo, de tornillos para poder regular, ¿no? El cambio, tensar o destensar el cable, verdad, que viene muy completo, ¿no? La roldana es a mejor de aquí abajo también, ¿no? El dentado que tienen parece muy redondo, muy finito, veremos, ¿no? Qué tal funciona, ya os digo, estoy esperando de montarlo en mi nueva Gravel reconvertida, para poder poner esto a prueba, ¿no? Y ver qué tal funciona. Y ahora ya pasemos a ver el cassette y la cadena. El cassette es de 11 velocidades, piñón más pequeño, un 11, piñón más grande es un 46, es compatible con cuerpos libres HG normales, ¿no? Y a primera vista es bonito, ¿no? Está bien, está bien, es de ZTTO, viene también con un poquito de rojo, todo bien conjuntado y la cadena ZTTO y cadena dorada, para darle un toque lujoso o hortera. Dejádmelo en comentarios, que os parece más, ¿eh? Es que el oro, el oro, el oro me atrae, ¿eh? Vamos a ver el peso de estos dos componentes, ¿no? Tengamos en cuenta que un Apex son unos 538-530 gramos y un SLX de Shimano que vendría a ser la gama más sencillita, son unos 482 gramos, también 11 velocidades y 11,42, ambos, el de Apex también, vamos a ver este que pesa. El peso, solo son 20 gramos más que un caseta Apex, 558 gramos, no está nada mal, ¿eh? Y lo que estamos viendo es que al final la relación calidad-peso, la calidad aún no la sabemos, ¿no? Cómo funciona y tal, pero el peso está ahí, ahí en sus competidores, lo que lo podríamos comparar, el precio, bueno, el precio no, el precio es mucho más barato, pero el peso sí que es bastante similar, ¿no? Veamos la cadena, a ver lo que pesa la cadena junto al eslabón que nos mandan, a ver. Y la cadenita de oro, 256 gramos, no está nada mal esto, no está nada mal, ¿eh? Ya veis, tiene buena pinta, ¿eh? Todos los eslabones y todo, tiene buena movilidad, creo que la voy a encerar, ¿eh? Esta cadena. Y nada, este ha sido todo, esto ha sido el unboxing que hemos hecho aquí en GCN Español de este grupo Sensa SR Kicks Pro y de sus componentes y nada, ahora solo nos queda montarlo a nuestras bicicletas y empezar a probarlo, ¿no? A ver si esto funciona o no. Yo me quedo por aquí poniéndome esta cadenita de oro, espero que os haya gustado mucho este vídeo, como siempre, si es así, os agradecemos el pulgar hacia arriba y ahora me gustaría saber antes de que nos vayamos es ¿qué vídeos os gustaría ver aquí próximamente GCN Español, ¿no? ¿Queréis que probemos nuevos grupos? Pues mandadnoslo, como siempre, aquí abajo, en la sección de comentarios que nos inspiráis mucho. Muchas gracias y nos vemos pronto en próximos vídeos. Hasta luego. Deu.